Un party por aquí, una fiesta por allá, Dominica Republic pone el mundo a bailar, mi gente del Caribe, Sudamérica y Europa, al ritmo de merengue, celebran la vida loca, my people from USA y América Central, también disfrutan bailar, este ritmo tropical. Un party por allá, fiesta por aquí, hoy me he visto de alegría, vivo mi vida feliz.